Esta gente, todos estos personajes y después en el siglo III también y en adelante tuvieron graves problemas para justificar su prohibición de los instrumentos en el culto, porque los propios cristianos y conversos y de todo lo que había, les formulaban estas preguntas, les decían, pero si en el Antiguo Testamento hay instrumentos, David y Salomón y todos los personajes que salen de ahí en la... allí hay instrumentos y durante el culto también los ancianos también miras, cantan, etcétera, y no pasa nada, ¿por qué nosotros no podemos? Pues tiene una cita muy curiosa, refiriéndose a los tañedores de Aulós, por eso hemos puesto aquí, bueno, esta está aquí porque es antipapa, ya lo he dicho antes, cuando lo presenté, no reconoce la autoridad del papa que se elige y se hace ordenar tres veces papa por los diferentes obispos, hasta que al final le dan hereje y antipapa, pues tiene una cita muy curiosa sobre los tañedores de Aulós, criticando, metiéndose con ellos, dice lo siguiente, dice el tañedor de Tibia o de Aulós, trabaja hablando con sus dedos ingrato con el artífice que le dio una lengua, es decir, Dios te ha dado una lengua para hablar pero tú te la pasas tocando cositas con tus dedos, y sigue diciendo, dice incluso si estas cosas no fueran consagradas a los ídolos, es decir, a todos los demás dioses que no son Cristo, Dios, su propia confesión, dice, los fieles cristianos no deben frecuentarlos ni observarlos, porque aunque no hubiese nada criminal sobre ellos, sobre los instrumentos, tienen en sí mismos una completa inutilidad difícilmente aceptable para los cristianos. Bueno, la utilidad ya sabían cuál era, pues se llevaban mil años acompañando todos los funerales de griegos, de romanos, acompañando todas las tragedias, acompañando todas las banquetes, en fin, todas las fiestas del mundo pagano.